El hecho se trataría de un hecho de robo con aprehensión. Fue a las 21 horas, ahí se hace presente una persona, la cual había manifestado que en su domicilio en calle Italia al 150 aproximadamente, habían ingresado autores ignorados, previo de forzar una puerta que era lateral de un pasillo del domicilio. Le habían sustraído una motocicleta, una guerrera 110 centímetros cúbicos, la cual es propiedad del municipio, ya que la persona se desempeña ahí en el área de bromatología. Inmediatamente ahí se hace un operativo en el lugar y tras averiguación del personal policial, se llega a calle Hipólito Urigoyen y Luis Adores, donde hay una persona, aparentemente había comprado la motocicleta, se diálogo con esta persona, la cual dice que sí, la había comprado, como de buena fe, esta persona que le vendió la motocicleta, la cual la nombra, le había hecho un recibo, así que se procede el secuestro de las motocicletas y del recibo. De a posteriori había otro móvil también dando vuelta en el lugar y observa una persona que iba caminando, ya que conocida, no sé por acá por la policía, que tenía fraudosos antecedentes, iba caminando con unos plásticos, unos plásticos rojos, similar a la moto que habían sustraído. Así que inmediatamente se identifica esta persona, se procede de la prevención, ¿no es cierto?, y se lo traslada a la comisaria. A posteriori, bueno, después que se arma todo el expediente, se le consulta a la fiscalía del turno, quien ordena la detención de esta persona, imputa el hecho de robo y fue trasladado a la alcaldía de Río Cuarto. Es decir, fue todo rápido, ¿no? Es decir, se sustrae la moto y automáticamente ya tenía un comprador. Sí, no tenemos los horarios porque la moto estaba en el domicilio, se había sentado temprano. Cuando él se entera del faltante de la motocicleta, bueno, inmediatamente ahí se armó el operativo, una vez que él radicó la denuncia, y bueno, a raíz de las averiguaciones, se da con la moto y con el autor del hecho de robo. Es importante que, bueno, a través de la investigación, rápidamente se acercaron ustedes a la calle Hipólito Yrigozen, ya sabiendo que podría estar este vehículo, ¿no? Sí, 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 fue la actual muy rápido. Estamos también en esos horarios, estamos haciendo los operativos que venimos haciendo todos los días. Así que inmediatamente se hizo un operativo, se arrojó. Fue un móvil a entrevista a esta persona que había comprado la motocicleta, que ahí se procedió al secuestro de las mismas. Inmediatamente ahí, paralelamente a esto, se procedió a la detención de esta persona, que es mayor de edad y de acá, oriunda de Vicuñimaca. Me decías que está en Río Cuarto, ¿y es posible que se le puedan imputar algunos otros hechos, digamos? Sí, sí, ya fue acá imputado con el hecho de robo, el expediente ya está viajando a Río Cuarto, para que lo vea la fiscalía de turno, y ahí se va a determinar, ¿no es cierto?, si va a quedar ahí alojado ahí o va a ser trasladado a la unidad penitencial. Por último, Walter, bueno, es lamentable el hecho de que alguien roba porque ya hay un comprador, ¿no? Bueno, sí, exactamente, por eso siempre se le dice a la gente que no compren cosas que no tienen papeles, en este caso otra persona dice que lo compró de buena fe, pero lo único que recibió fue un recibo, sabemos que una motocicleta tiene una tarjeta, tiene un título, entonces, por eso se le aconseja a la gente que no compre cosas robadas, es algo también que hace la prevención, ¿no es cierto?, si nosotros seguimos comprando cosas robadas y el delincuente va a seguir robando. Yo creo que ha cambiado mucho, es decir, en esta semana, la semana anterior, en la época que hablamos de todos los operativos, no hemos tenido hecho, tenemos que seguir así, que la gente siga llamando, está llamando un montón la gente, por cualquier ruido, por cualquier... está muy sensible, ¿viste? Entonces, pero por eso te digo que estamos en algo positivo, porque al llamar, ¿no es cierto?, el móvil se llega inmediatamente con los operativos que estamos haciendo y esto también hace la prevención. Esta protesta, ayer hablaba con el jefe de zona que esta protesta social que ha hecho este movimiento, que ha hecho el vecino, ha sido importante en un conjunto, ¿no? Es decir, para que la policía pueda actuar rápidamente, fiscalía también, y bueno, para que el vecino también llame a la policía. Siempre lo hablamos, la sociedad sí tiene que trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, con la policía, y lo dijimos, si la sociedad tira para un lado y la policía tira para el otro, el único que se beneficie es el delincuente. Entonces, yo creo que vamos en buen camino en este trabajo que estamos realizando, la población también está participando mucho en esto, así que yo creo que vamos a ir mejorando.